Good morning, amigas. How are you? Día martes ya, es temprano, pero tengo que llevarnos al doctor. Ay, esto. Ay, esta cosa sabe. Horrible. Ay, esta cosa sabe. Y esta cosa sabe. Es día martes ya, y pues como les dije en la mañana, no sé si les dije, vamos al doctor. Nada más que nos levantamos bien temprano. Bueno, no es súper temprano, pero pues apenas son nueve y media. Y en lo que nos arreglamos. Pero pues un martes, no manches. Sí, vamos a ir para allá. Me traje mi tecito de Herbalife. Que me encantó. Así con la fibra. Y como lo preparó ese día, ninfa, delicioso. Pruébenlo. Es el chai tea y le ponen tantita fibra. Uf, deli, deli, deli. Me siento un poquito mejor. Ya, ah, ahora siento que se está convirtiendo en gripa. Porque ando con una escurridera de agua. No es moco, es agua. Y sí, siento los síntomas de la gripa. Pero al menos ya puedo respirar. Ya puedo. Siento sí esta mañana, pero es natural. Porque pues te vas despertando y está la tos ahí acumulada. Pero yo ahorita ya, ya estoy mejorcita, bendito Dios. Y pues bueno, que tengan un día bendecido. He querido ir a Lowe's a ver las plantitas. Porque quiero ver qué es lo que voy a sembrar. Qué es lo que voy a poner en mi jardincito. Ya no voy a dejar crecer muchas plantas. Pero no sé si puro rosal o a ver cómo le hago. Pero ya no quiero puras que se mueran. Ay, no. Dejen de que se mueran. Bueno, obviamente siento feo, pero es una friega recoger ahí. Friega. Y sí, ya cambié de bolsa otra vez. Ahora me dejé esta. No tengo ni una Gucci. Yo creo que esta me la voy a quedar. Es tipo casual como yo. Para los mandados que yo hago y eso. Para la vida que tengo. Está perfecta, perfecta. Pero si me la compran, pues la venda. Y así las voy intercambiando. Qué bueno que tengan una noche bendecida. Chula, preciosa. Y pues vamos a comenzar. Noche. ¿Dije noche? Un día. Un día. Ahorita nos vemos. El doctor y ahorita ya vamos a comer. Quisieron ir a Golden Corral. Nikki no tenía tantas ganas de Golden, pero pues ya la mayoría quiso ir para allá. Y a mí sí me antoja porque me gustan mucho las ensaladas de ahí. Y nos vinimos. Teníamos uno súper cerquita de donde yo, mi camino. Pero a mi mami le gusta más donde ellos viven. Entonces me vine hasta acá. Pero sí, la verdad sí está más rico. El sazón cambia. Y le digo a mí, Nikki, ay Nikki, te voy a enfermar. Pero como que no le desagradó la idea para no ir a la escuela. Y así. A ver si paso ahorita a Home Depot. A ver si encuentro plantitas. Quiero bugambiles. Quiero colgar unas en mis de esas porque se ven muy tristes. Y no voy a comprar mucho. Nada más quiero unas bugambilesitas. Ah, ¿saben dónde? Por Costco, pero no quiero ir hasta allá. Bueno, ahorita veo. Voy a ver en cuánto salen allá. Aquí en Home Depot. ¿Quieres que te diga la verdad? ¿Quieres que te diga la verdad? Ah, sí. Y les cuento que me he sentido, la verdad, muy triste. He extrañado mucho a mi esposo el día de hoy. Es como que hasta un apretoncito de mano desearía mi corazón. Y yo creo que también es parte de que pues estoy en esos días. Y las hormonas se me vuelven locas. Me he sentido súper, súper aguitado. Entonces cuando estoy así, a mí se me antoja demasiado lo dulce. Iba a pasar por un café con hielo porque yo no creo que me haga daño. Desde que me lo dijeron los doctores en México y a mi hermana también. Ya, yo confío mucho en esos médicos. Entonces, no creo. Pero ya me dio hueva ir hasta allá. Y mejor pasé por un pastelito de Sweet Caliana. Que aunque están caros, porque a mí se me hace que están bien, bien caros excesivamente. Pero pues está muy bueno. Se me antojó. Entonces lo voy a meter ahorita tantito al congelador. Y me voy a preparar un café porque no me acabé mi café nada. Tomé bien poquitito, ya no me dio tiempo. Y me siento así, pues digo rara. Me voy a preparar un cafecito. Mejor me lo tomo caliente. Y lo que voy a hacer, voy a buscar todas mis cosas de Easter. Ahorita las voy a quitar. Las voy a buscar. Y voy a empezar a quitar lo de San Valentín. Necesito renovar. Me compré unos cojines bien bonitos. Pero ¿saben qué? No sé si son para afuera o son para adentro. Me gustaron para adentro, pero en realidad no sé si sí son para... Ahorita se los voy a enseñar. Y es lo que voy a hacer. Voy a buscar eso y... Y pues sí. Ando en esos días. Pero mire. Les digo que... Les digo que es caro porque esta rebanadita, 12 dólares. 12 dólares. Pero ¿saben qué? Que a mí me gusta cuando está frío. Entonces me voy a esperar a que se congele un poquitito. Es mi favorito. Un cafecito te con jortelán. Voy por una caja para empezar a poner todo adentro. Y ya en esta semana a poner todos mis monitos, mis conejitos. Me compré esta porque me gustó mucho. Como es dorada. Vamos a ver qué es lo que encontramos. Tengo curiosidad. Ya no me acuerdo qué tengo. Dejé la luz. ¿Por qué no se apagó esa? ¿Por qué está prendida? Vamos a ver. Creo que tengo... ¿Saben qué? Tengo cajas vacías y ahí es donde voy echando las cosas. Tengo lasıyorsunuras de impresión. Trello. Seguido. Trilla. Tengo... Tengo la cocina. Tengo la cocina. Tengo la cocina. Tengo la cocina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero bueno, este, no sé si tirarlo o no, no sé si esté bueno. Y ese es el, las chimes, las que suenan bien bonito, eso no lo voy a tirar. Pero le voy a decir a alguien que me las venga a colgar porque están súper pesadas. Y pues ahí ya puse todas las cajas. Estas son cosas que voy a llevar al, ahí donde hacen las donaciones. Y ya es poco a poquito. Todo eso voy a sacarlo en un galo que tengo de Easter. Entonces lo voy a sacar ahorita. Miren, amigas. Estos son, estos son los cojines. Amigas, estos son los cojines, pero les digo, no sé si son para afuera o para adentro. Pero me gustaron los colores. A ver. Porque, ah, pues son así como rositas, moraditos. Y son para afuera, pero yo los puedo poner aquí adentro. Ahorita vamos a ver. Ya me cansé. Miren aquí cómo tengo nada. Es que voy a sacar todo y voy a lavar lo que estaba allá. Nada más que ti, 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 ti. Para las personas sensibles del oído, esquipense esto. Compré estos cacahuates y están bien buenos ahí en la pulguita. No sé qué me voy a hacer de comer. Ya me está dando hambrita. Pero primero aquí voy a acomodar todo. Ahí tengo la caja para ir echando ya todo lo de corazoncitos. Estos algún día voy a ir a Alemania. Estos nunca los voy a deshacer de ellos. Más que los voy a lavar. Ay, me asustó. Esto es para la cerveza. Nada más me voy a echar un whisky. Siempre me causó curiosidad. La verdad no sé ni qué sea. Pero parece un vaso de esos de cristal. Nada más que yo lo voy a ocupar para... Ajá, ¿saben qué? Para poner cremitas. Para eso. Ok, aquí es lo que voy a hacer estos de ardor. Nada más que estos no los voy... Oh, sí, sí los voy a deshacer. De una vez ya. Voy a poner todo aquí. Ya mi arbolito está... Voy a poner todo ahí. Ya mi arbolito también ya lo voy a quitar. Amiguitas, pues ya saqué todo. Esto es lo único que tengo de Easter. Miren, ay, espérenme. Miren, esto es todo lo que tengo de Easter. No sé si lo voy a acomodar ahorita. O lo voy a acomodar hasta mañana. Mi trenecito. Esas lampadas. Esas no sé si las voy a tener todas. Porque creo que un área se rompió. Mis ovejitas. Mis perritos. Mis conejitos. Tengo muchos huevitos para mi árbol. Mi nomito. Está bien grandote. Mis conejitos preferidos. Que están también hechecitos. Miren, este es mi favorito. Vean los huevitos. Mis tazas no sé si las voy a poner. O se las voy a dar a mi mami. Mis pollitos. Mark y yo. Y mis canastitas. Así que... Pues sí, sí tengo algo. Así que no sé si hoy o mañana. I'm sorry for me like this. No sé si 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 no sé Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Les hace falta chilito, pero un poquito. Delivioso te lo recomiendo. Gracias. 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 . Gracias. . Gracias. 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 Gracias.